Hay que señalar, entre otros aspectos, el crecimiento en cuanto a número de visitas que ha tenido este centro. Visitas que son guiadas por personal de biblioteca-museos y con las cuales se pretende continuar con una labor de difusión de la historia de la Academia de Artillería. Así como también un incremento en las colaboraciones, principalmente con las instituciones segovianas, pero también regionales e incluso a nivel nacional. A lo largo del año 2016, en esta Academia ha tenido lugar, por ejemplo, el Acto Regional contra la Violencia de Género, la entrega de los Premios Nacionales e Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales, los Premios PREVER, una mesa redonda que se organizó por la Fundación Ana de Paz, un congreso internacional que tuvo lugar en junio sobre historia militar o la celebración que tuvo lugar en el magnífico claustro de este convento de una jornada del Festival de Segovia en Danza, así como varias actividades más a lo largo del año. A nivel militar, también destacamos que tuvo lugar la entrega del Premio Ramírez de Madrid. En principio, nuestra idea es continuar todos los proyectos que ya están iniciados, con lo cual, esas actividades que se hicieron el año pasado, vamos a continuar desarrollando, intentando mejorar alguna de ellas y adaptándonos a las circunstancias. En lo tocante al simulador, tal como ha comentado antes el comandante González Lá, vamos a continuar desarrollando lo que conocemos como fase 2 y, en particular, vamos a intentar que, aparte de desarrollar técnicamente lo que se puede hacer el tiro, pues también con unos puestos de trabajo para las unidades de maniobra, pues fomentemos, digamos, el mejor empleo táctico y no solo técnico del simulador y también vamos a desarrollar las posibilidades técnicas de enlace de nuestro simulador con otros sistemas de armas como puede ser el helicóptero de ataque Tigre. ¡Gracias!